Así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir mezclando buen castellano con algo de guarandí, esto fue lo que ella dijo, yo lo voy a repetir Apúrate José, que ya está viniendo, la creciente otra vez y no sé por qué Esta vuelta a las aguas me dan más miedo, todo el bicherío la está anunciando Como nunca fue, ayer José, chate los gríos y el atadito en el tejaflé Doña Pacha vino al apanecer y se fue con frete para el batel, se llevó unas canchas y algunos trastos en el carrocuel Ya pasó la ulogia y campaba siel, orillando al pueblo por el tapé Apuré, te digo que llega al río y no sé por qué El silencio aturde asustándome, nunca fue tan triste el atardecer La virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños Ay, como sufre la gente pobre, calamidad de manteles, suelen pasar al pueblo ayer José Te acordas la otra vez, los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio La embarista Luján, la veló de ríos, se quedó solita esperando a López en el rancho Ay, ay, no se supo más, cada viernes santo suelo rezarle el rosario Apurá, te digo, fíjate bien, el Jacinto Gómez pasó también Fue de lo del chino para buscarle a la guayna de él Te acunté el ladado y los culupí, y a mi virgencita, la deita a ti Le pedí con presos que nos ayude para salir Hay que ir costeando el camino así Apurá, te digo, añame en mí